Música Hola, mi nombre es Irene Jara Soy la encargada del museo de la colonización de Valle Simpson Y es un espacio abierto a toda la comunidad y a la gente A toda la gente que quiera venir Así que los invito a pasar para que conozcan el museo Por acá tenemos nuestro museo de la colonización Este es un museo que se inauguró el año 2008 Con uso de la comunidad como les comentaba Para que puedan difundir todos los objetos de nuestros antepasados Tenemos objetos del uso cotidiano de nuestros antepasados Nuestros abuelitos, bisabuelitos Son, la mayoría son en calidad de préstamo Y algunas no son Tenemos utensilios de cocina Ciertas cositas, planchas, herramientas de trabajo Vestimentas típicas Fotografías antiguas Herramientas de uso de trabajo Que se usaban antes Como las carretas Y esas cosas Usos de los yugos Todas esas cositas así Tenemos bibliotecas igual incorporadas en el uso cotidiano de la comunidad Es biblioteca comunitaria Se trabaja con los niños del colegio, del jardín Se facilitan libros a domicilio Y cositas Y tenemos un telecentro igual incorporado Hace poquito lo que tenemos ¿Y de qué cita? Un telecentro es para uso de la comunidad Que si necesitas alguna información Puedes venir a digitalizar Para mí es como difundir nuestra cultura Porque yo soy nacida y criada acá Así que para mí es bonito Eso Cuando pasen por acá Con sus familias Cuando ya vayan al lago La Paloma Al lago Elizalde Que se peguen una vueltita Y nos pasen a visitar aquí El Museo de la Colonización ¡Gracias!